La Asociación de Bancos Privados comunicó al Sindicato de Trabajadores Aebu que resolvió denunciar los convenios colectivos. Y esto significa que se deje de aplicar las pautas que allí están establecidas. Según la Gremial de Bancos Privados, hay varios temas que deben ser renegociados, como por ejemplo la conformación de una bolsa de trabajo que no se constituya únicamente con funcionarios sindicalizados. Señalan que se debe ir hacia una pauta de trabajo más flexible y esto abre las puertas y lo reconocen a eventualmente una conflictividad en la banca. Hablamos esta mañana con la secretaria ejecutiva de la Asociación de Bancos. Básicamente lo que se comunicó es que los convenios colectivos, así como están, se entiende que tienen que ser cambiados, actualizados a la realidad actual. Y en ese sentido se anunció que no se renovaran en las condiciones en las que están y se convocó al sindicato a volver a establecer una mesa de negociación para conversar y acordar nuevas condiciones laborales más acordes con el mundo de hoy. Porque algunas de las condiciones acordadas en los convenios fueron acordadas hace décadas, más de 60 años. Entonces es natural que el mundo cambia y también los acuerdos, los convenios cambien y se adapten. En realidad lo que se va a lograr ajustando los convenios colectivos es que se defienda el empleo. Lo que ha pasado es que las condiciones que tenemos hoy establecidas en los convenios colectivos son tan rígidas que lo que ha hecho se ha llevado a una pérdida muy importante de puestos de trabajo. En los 60 había más de 10.000 empleos en la banca privada. Hoy en día es casi la cuarta parte, son alrededor de 2.800. Y acá hay dos factores. Uno es el cambio tecnológico que posibilita que se haga más con menos personas. Pero otro factor muy importante fue justamente la rígidas laboral. Entonces, en la medida que nosotros podamos ajustar ciertas cosas, al contrario, se va a terminar defendiendo el empleo. ¿Usted entiende que si se modifican justamente las pautas alergiales puede ingresar más personas? Porque también es uno de los reclamos de los trabajadores la falta de personal para hacer algún tipo de tareas. ¿Va por allí un poco? La realidad es que cuando tú tenés convenios tan rígidos y en muchos casos costosos, no digo en todos, pero en algunos sí, la conclusión cuando tú no puedes ajustar eso es que ajustas la cantidad de empleo. Si tuviéramos otras condiciones laborales, no tengo duda de que el empleo en la banca sería mayor. Bueno, y a EBU Banca Privada reacciona. Esta tarde convoca a representantes de los sindicatos de todos los bancos privados de nuestro país. La idea es abrir un ámbito de negociación y si es necesario, convocar al Ministerio de Trabajo. El diálogo y la negociación es la marca de orillo de este sindicato. Es una seña de identidad. Lo que tenemos allí es una invitación a volver a negociar. Hace poco, un poquito más de un mes, ese ámbito de diálogo y negociación natural con la Asociación de Bancos Privados e Histórico se vio frustrado. El sindicato se presentó con tres postulados, tres puntos en una plataforma, tres reivindicaciones que ninguna de ellas tiene un componente económico, la creación de una bolsa de trabajo, instaurar en los bancos privados la figura del concurso para que sea el concurso con participantes anónimos y con presencia de un delegado sindical en el tribunal sumarial. Los tres puntos fueron descartados de plano y eso claramente no es negociar. Por lo tanto, ese ámbito se frustró. Hoy nos despertaba ayer, nos enteramos de que estamos siendo convocados nuevamente y concurriremos a ese ámbito. Y allí estaremos muy expectantes a que algunos de los puntos de nuestra plataforma, los centrales, sean por fin tomados con la contraparte y recibamos al menos propuestas alternativas que vayan en ese sentido. Aparte de esclarecer las inexactitudes o errores que están en el comunicado de la Asociación de Bancos Privados. Simplemente señalar el más evidente, se habla allí de que los convenios colectivos vigentes no son los apropiados, no están actualizados y de alguna manera limitan a la industria. Bueno, con esos convenios colectivos vigentes y respetándose por las dos partes, los bancos privados no dejan de incrementar año a año utilidades récords que solo son superadas con el resultado del año siguiente.